Hola, buenas tardes. Soy Lola Robles. Desde un Madrid distópico y desde una especie de película de ciencia ficción que yo, la verdad, nunca me imaginé que íbamos a vivir y sin haber podido ir a la peluquería, de ahí estos pelos, quería hablaros y presentaros una novela que publiqué hace algunos años y se ha reeditado hace algunos otros menos, que es el Informe Monteverde, donde quise escribir ciencia ficción basándome en la lingüística en vez de en la ciencia y la tecnología. Me atrevo a recomendar su lectura, disculpándome por ello, porque es una novela mía, porque creo que en estos momentos tan oscuros es una historia con mucha luz y optimismo sobre el lenguaje y las posibilidades de la comunicación entre los seres humanos, aunque seamos muy diferentes y de distintos mundos. Y bueno, pues nada más, gracias. Si la veis, espero que os guste y espero que salgamos pronto.